¡Muy bienvenido al español! Es tu cumpleaños, un día especial Hoy vamos a celebrar Te puedo pintar la carita ¿Serías un león o una abejita? ¿Quieres pintarte la cara? No, no, no ¿Y quisieras jugar más? Sí, sí, sí Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Mira, bebé Juan! ¡Un castillo inflable! ¡Saltar, saltar, saltar! Ok, diviértete No es genial saltar, saltar En el castillo vamos a saltar Muy alto puedes llegar Sí, sí, sí El cielo puedes tocar Sí, sí, sí Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Bebé Juan, este es un juego divertido llamado Adivina que hay en el balde ¿Quieres jugar? Ok Mete la mano y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Sácalo con la mano ¿Qué encontraste? Ya, un bicho Está hecho de plástico Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Oh, guau! Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees Ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? ¡La máscara! Puedes tener la mía ¡Guau, guau, guau! Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo, yo, yo! Nos tornamos para golpear, golpear ¿Quién la romperá? Golpear, golpear ¿Quieres usar el papel? ¡Sí, sí, sí! ¡Golpea muy fuerte! ¡Golpear, golpear, golpear! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste, bebé Juan! ¡Hay suficiente para todos! Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Hora de cortar tu pastel! ¡Bien! ¡Es tu día especial! ¡Bien! 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 Las velitas tienes que soplar Toma mucho aire y haz soplar ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí, hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah, soplaste las dos velas! ¡Tengo dos años! ¡Es tu cumpleaños, tu día especial! ¡Volvamos a celebrar! ¡Bien! ¡Bien! Pintaré tu nariz color rosa Pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de marrón tus labios Ya eres un perrito ¡Guau, guau! ¡Soy un perro guau! ¡Gua! ¡Soy un perro guau! ¡Soy un perro! ¡Ahora soy un perrito! ¡Guau, guau, guau! ¡Pirro! ¡Guau, guau! Pintaré tu nariz de marrón Pintaré tus mejillas rosadas Pintaré de rojo tus labios Ya eres un cerdito ¡Oink, oink! ¡Soy un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Soy un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Soy un cerdito! ¡Ya soy un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Cerdo! Pintaré tu nariz de rojo Pintaré tus mejillas de negro Pintaré de marrón tus labios Ya eres una vaca ¡Mu, mu, mu! ¡Soy una vaca! ¡Mu, mu, mu! ¡Soy una vaca! ¡Mu, mu! ¡Soy una vaca! ¡Ahora soy una vaca! ¡Mu, mu! ¡Vaca! Pintaré tu nariz de negro Pintaré tus mejillas naranja Pintaré tus labios de rojo ¡Ya eres un tigre! ¡Soy un tigre! ¡Soy un tigre! ¡Soy un tigre! ¡Ya soy un tigre! ¡La danza de los animales Danza de los animales Un perro, un cerdo, una vaca Y un tigre bailando felices ¡Tigre! ¡Vaca! ¡Cerdo! ¡Perro! Pintaré tu nariz de negro Pintaré tus mejillas moradas Pintaré de rojo tus labios ¡Ya eres un gato! ¡Miau, miau! ¡Soy un gato! ¡Miau, miau! ¡Soy un gato! ¡Miau, miau! ¡Soy un gato! ¡Ya soy un gato! ¡Miau, miau! ¡Pintaré tu nariz de rosado Pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de rojo tus labios ¡Ya eres un ratoncito! ¡I, i! ¡Soy un ratón! ¡I, i! ¡Soy un ratón! ¡I, i! ¡Soy un ratón! ¡Soy un ratoncito! ¡I, i, i! ¡Oh! ¡Ratón! Pintaré mi nariz amarilla Pintaré mis mejillas en negro Pintaré de gris mis labios ¡Ya soy una abeja! ¡Bis, bis, una abeja! ¡Bis, bis, una abeja! ¡Bis, bis, una abeja! ¡Ya soy una abeja! ¡Bis, bis, bis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abeja! La danza de los animales Danza de los animales Perro, cerdo, vaca, tigre, gato, ratón y abeja ¡Abeja! La danza de los animales Danza de los animales Perro, cerdo, vaca, tigre, gato, ratón y abeja ¡Abeja! ¡Ratón! Gato, tigre, vaca, cerdo, perro ¡Guau! ¡Guau! ¡Estamos en el zoológico! ¡Ja! Amamos el zoológico Siempre hay algo que aprender Amamos el zoológico Puedes ver también Tantos animales Viven justo aquí En el suelo árboles Los verás por ahí ¡Oh! ¡Es un cocodrilo! Por aquí viene Juan Amo el zoológico Cocodrilos puedo ver Amo el zoológico Tiempo de aprender Tiene largas colas que Usan al nadar Y tienen escamas En el agua están Es un león Aquí estamos, bebé Juan Amo el zoológico Mira el león ¡Woohoo! Amo el zoológico Puedes venir a ver Alto, salta, rápido, ven Escucha el rato ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tienen grandes melenas Y garras también ¡Woohoo! 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 Amo el zoológico Mira las altas jirafas Tienen muchas, muchas más Puedes venir a ver ¿Qué grande es la jirafa? Tienen un cuello largo ¿Sabías que las jirafas Comen hojas del árbol? ¡Woohoo! ¡Es un elefante! Por aquí, cariño Amo el zoológico Y sus grandes elefantes Besan mucho, mucho más que tú Puedes venir a ver Su trompa absorbe maní Mira sus orejas También puede absorber agua Así es como se baña ¡Me está mojando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Miren mi trompa! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El elefante se está divirtiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Fotos de nuestra familia La familia, la familia Son bastantes y muy bonitas ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué fotos tan divertidas! ¡Divertidas, divertidas! ¡Miren qué linda La sonrisa del tierno Bebé Juan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando eras un bebito Un bebito, un bebito Ropa pequeña y juguetitos ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Muchas fotos de Bebé Juan Bebé Juan, Bebé Juan Eras tan chico, Bebé Juan ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Cuando eras una bebita Una bebita, una bebita Te mecía en tu cunita ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Muchas fotos de Bebé Sofí Bebé Sofí, Bebé Sofí Bebé Sofí Eres tan chica, Bebé Sofí ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando eras un bebito Un bebito, un bebito Un bebito El baño era tan divertido ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Muchas fotos de Bebé Nico Bebé Nico, Bebé Nico Eras tan chico, Bebé Nico ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Cuando papá era un bebé Un bebé, un bebé El brúcoli le hizo mucho bien ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho! Muchas fotos de bebé, papá, bebé, papá, bebé, papá Eres tan chico, bebé, papá, hi-ho, hi-ho, hi-ho Cuando mamá era bebé, una bebé, una bebé Con conejitos salía a correr, hi-ho, hi-ho, hi-ho Muchas fotos de bebé, mamá, bebé, mamá, bebé, mamá Eres tan chica, bebé, mamá, hi-ho, hi-ho, hi-ho Cuando Bingo era cachorrito, cachorrito, cachorrito Su plato dejaba vacío, hi-ho, hi-ho, hi-ho Muchas fotos de bebé Bingo, bebé Bingo, bebé Bingo Eres tan chico, bebé Bingo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Uno, dos, tres, ¡vamos! Zoom, zoom debajo del puente, debajo del puente, debajo del puente Todos juntos Oh, no se cae el puente, se cae el puente, se cae el puente Oh, no se cae el puente, allá arreglarlo Yeah ¡Oh, no! ¡Ups! ¡El puente se cayó! Hay que armarlo otra vez Otra vez, otra vez Hay que armarlo otra vez Todos juntos Todos juntos Uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres Todos juntos, uno, dos, tres No de nuevo Hay que armarlo otra vez Otra vez, otra vez Hay que armarlo otra vez Uno a uno Armaremos una pista Una pista, una pista Armaremos una pista Cayó al suelo ¡Oh, no! Hay que armarlo otra vez Con bloques, con bloques Lo haremos tan a ver Todos juntos Si lo armamos otra vez Muy, muy bien Muy, muy bien Oh, no se cae otra vez ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Intentemos lo de nuevo Ya no lo dejen caer Lo sostendré, lo sostendré En un medio más Lo que es ya está listo Si el puente fuerte es Fuerte es Fuerte es Ahora es tiempo de hacer La carrera Llegó a la línea final Línea final Línea final Sum, sum, rápido Va Todos juntos Otros se despían Se despían Se despían Se cayeron de la pista ¿Qué haremos? Esperen ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pondrá palos a los lados De la pista De la pista Los mantendrá ordenados En la línea Por la pista Van volando Nuestros carros Nuestros carros Y la meta Alcanzamos ¡Lo Logramos! ¡Sí! ¡Laura! ¡Lo hicimos! ¡Woohoo! ¿Quién quiere hornear un pastel con abuela? ¡Oh! ¡Sí! Pastelero, pastelero Hazme un pastel Hay que hacerlo rápido y bien Harina, azúcar Huevos y crema Ponlo en el horno Para mí y la abuela Ahora hay que traer los ingredientes ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Pastelero, pastelero Pastelero, pastelero Hazme un pastel Papá y mamá ¡Papá y mamá quieren uno también! ¡Sí! 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 Pastelero, pastelero, pastelero ¡Oh no! 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 Y sucio y desordenado Pero veo que muy bien la pasaron ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Qué ricos! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Nos divertimos, ¿no?